¿Qué significa esta tercera corona en el TC? Todo, significa haber alcanzado el sueño más importante de mi vida, que en 7 días haber conseguido los dos campeonatos más importantes. Una categoría que me dio todo, me dio el sufrimiento de que se me escapaban, pero que me enseñó un montón de cosas, que me dio la hinchada más importante, que me dio el respeto de los adversarios, de los hinchas de otras marcas, y eso no tiene palabra de agradecimiento. ¿Qué puedo decir? Tengo el mejor equipo, el mejor grupo humano. Hemos trabajado un montón para llegar a esto, junto a Rod y Agud, junto a Luca, junto a cada uno de los que han hecho posible esto. Todas esas veces que se escapó, como decía, valió la pena, porque 3 corona no es fácil en el TC. Me enseñó un montón de cosas, me enseñó perseverar, no bajar los brazos, admirar cuando un Agustín Canapino tenía esa conexión con su grupo humano, con su mecánico, con su equipo, con su padre. Y aquí a nosotros nos hizo lo de agua a la boca y no queríamos tener ese reflejo en uno. Y bueno, lo pude conseguir todos los días esforzándome. Y como siempre lo digo, soy un agradecido de los sponsors que tengo, de todos los senderrianos, de mis hijos, que van a cambiar la vida. Lo que hablabas, Agustín, es de tener ese modelo de equipo. Ese equipo que formaste y que no lo cambiás por nada. Sin duda, sin duda que sí. Ese grupo humano que deja todo, que podemos cometer errores, pero que trabajamos por un mismo objetivo. Mucha gente que está atrás, una persona clave en todo esto, de Marcelo Ochoanero, que muy merecido lo tiene, porque en los momentos claves siempre estuvo, que si bien en algún momento tomamos caminos distintos, no cambiamos nunca la relación, la amistad. Uno por ahí con la juventud comete errores y bueno, un apasionado de esto. Llegaste con una diferencia amplia que no había desde hace nueve años. ¿Te dio un poco de tranquilidad o cómo lo viviste? Nada, me dio el mismo sufrimiento. Hasta que no ve la bandera cuadro, una en laza floja, sabemos lo que significa perder la carrera en San Luis a 200 metros de la llegada, entonces el deporte es así. Hemos ganado, hemos perdido y hasta que no se pasara la bandera cuadro no se termina. Y la carrera empezó con Todino pegadito en la cola y había riesgo. Sí, Julián me toca lateralmente, no podía entrar en ese juego y bueno, después Gaucho venía mejor, hice lo que pude, le pido disculpas porque lo trabé dos o tres vueltas, pero bueno, hice lo que estaba en mi alcance y después es un puto ganador. ¿El año que viene pegás el uno en el Mustang? Así es, así es. Como dije también en algún momento que este sería el mejor momento para el retiro porque no hay más cosas que uno pueda repetir. Esto es tan difícil y que en siete días haber alcanzado los títulos más importantes de mi vida es tan difícil, pero bueno, vivo de esto, necesito de esto y seguramente después que pase este cansancio y este estrés y este nerviosismo de ambas definiciones y de presiones y de nuevo objetivo, por supuesto que cargaré la pila y la energía para volver y pintar ese número tan lindo que me tocó llevar ahora por tercer año. La última, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el estímulo ahora? ¿Cuál es la motivación? Porque en poquitos años lograste los títulos. Hacer un auto mejor que este y bueno, trabajar por la gente que confió en mí y por, como lo dije, a hoy el cielo me dio una gran mano y bueno, nada. Y esta sí es la última. Mariano, sentí el rol que cumplí en Los Hinchas de Ford, el lugar que ocupaste, te convertiste realmente en el referente y en el ídolo. Bueno, se lo agradezco a los hinchas, nunca pensé en eso, siempre lo admiré y elogí el respeto que tenía el gurí con sus hinchas, la dedicación también y la humildad. Así que bueno, el título lo pondrán ellos. Yo trato de manejar un auto de carrera, de ir lo más rápido posible, de hacer las mejores maniobras, de conseguir el presupuesto gracias a mi sponsor y llevarlo a ellos a la rastra, era la cosa buena y no tan buena.